¿Cómo le sacaron el corazón sin dejar ningún rastro de sangre? ¿Un mensaje? Una amenaza. Le sacaron la muestra de la edad que tiene. Eso no lo hizo ningún indígena. Solamente un hombre blanco es así de sabio. ¿Y en quién? Un demonio. Yo voy a estudiándote. Quiero que me enseñes a ver cómo tú ves. Yo no soy quién para darles sus secretos. Tengo miedo. Tienes que ver más allá de ti mismo. ¿Y algo? Tienes que ver más allá de ti mismo. 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 Tienes que ver más allá de ti mismo.